Una vez los campos vacíos validados vamos a proceder a verificar si realmente los datos que se están mandando por este formulario pues son válidos o coinciden con algún registro de nuestra base de datos. En dado caso que sean válidos pues tendría ya que hacer el login, o sea establecer ya una sesión, que lo vamos a hacer más adelante. O de lo contrario, si es que si ingresó datos pero no son correctos, pues debería de mandar un mensaje de error con obviamente con estilos distintos a estos que ya tenemos, en el que diga que verifiques tus credenciales ya que son inválidas. Entonces puedes tú poner más casos de uso, ya depende mucho de la complejidad que vaya a tener tu sistema y todo lo que le quieras implementar, pero bueno lo puedes hacer como tú lo requieras. Entonces aquí solamente vamos a hacer ahora vamos a trabajar sobre eso y vamos ahora sí a ir a la base de datos y vamos a verificar si realmente existe esa credencial en nuestros registros. Entonces vamos a irnos a nuestro controlador y vamos a hacer, bueno en este caso vamos a hacer un nuevo modelo que nos va a servir para esto. Entonces creamos aquí un nuevo modelo que se llame out.php y dentro de él es donde vamos a comenzar a escribir nuestra clase para que nos va a servir para validar nuestro login. Entonces extendemos the same model y vamos a comenzar haciendo un método constructor bueno vamos a hacer que function construct es un método mágico de php entonces se debe ejecutar al inicio, a la instancia de la clase entonces le decimos que al instancia de la clase cargue lo que es la base de datos con this load database de esta manera pues ya tenemos disponible los métodos para comenzar a trabajar en nuestra con los queries de nuestra base de datos entonces necesitamos un método público que sea para hacer el login ok entonces es public function login y vamos a meter aquí en este caso a extraer los registros o a verificar que si existan esos registros entonces esta función login necesita dos parámetros el nombre de usuario y la contraseña para que pueda comparar o hacer el query entonces como primer parámetro vamos a meter al usuario y como segundo vamos a pedir lo que es el password entonces tenemos dos parámetros que espera esta función vamos a irnos a nuestro controlador y vamos a cargar nuestro modelo con this load model recuerden que esto se tiene que hacer en el en el método constructor de nuestro modelo si es que queremos tenerlo disponible en todos nuestros métodos que van a estar abajo y vamos a ponerle aquí que cargue out ok así es como se llama nuestro modelo entonces ya tendríamos aquí cargado nuestro modelo no habría que tener algún error entonces vamos a proseguir a utilizarlo que es lo que necesitamos aquí ya está validando en la función válide ya tenemos aquí el en este caso la comparación de campos vacíos esto ya lo pasó si es que ingresa campos válidos y entraría al else que es donde ya empezaríamos a trabajar con el tema de ir a comparar el modelo entonces como es que primero necesitamos tener los datos en este caso del usuario y la contraseña o sea lo que llega del formulario aquí en ningún momento lo hemos obtenido estamos pasando directamente que lo verifique ya con la librería de validación entonces vamos como es que lo obtenemos hacemos this input en este caso llega por post y le pasamos el nombre del campo que en este caso se llama email vamos a tomarlo como usuario y de igual forma necesitamos obtener lo que es la contraseña que se llama password entonces ya tenemos dos campos aquí ahora si podemos hacer mandar a llamar a lo que es el modelo entonces el modelo se llama out y su función se llama login entonces ponemos aquí login espera dos parámetros que el primero es usuario y el segundo password entonces el primero usr y el segundo pass ok y así es como llamaríamos este método ahora que es lo que realmente necesitamos pues que vaya a este método login y que el mismo método login nos regrese un falso dado caso de que no existan esas credenciales o un verdadero y obviamente regresando los mismos datos si es que si los encontró para que nosotros buscamos regresar los datos pues para que ya teniéndolos en el controlador podamos hacer uso de nuestras sesiones y dar de alta esta sesión entonces eso lo vamos a ver más adelante por el momento solamente vamos a ver como validar entonces aquí necesitamos hacer entonces una validación que diga que si este método nos regresa falso pues va a mandar el error a javascript que diga las credenciales son inválidas y en dado caso que no entre este if pues ya tendríamos que hacer la redirección al dashboard y setear la sesión entonces antes de hacer esto aquí bueno inclusive podemos asignarle una variable aquí como res vamos a ponerle es la respuesta entonces aquí en el mismo if asignamos una variable para que más abajo no tengamos que estar volviendo a hacer this a login sino que ya lo tengamos aquí y no hagamos dos llamadas a nuestro modelo entonces vamos ahora si a trabajar sobre el modelo necesitamos extraer o hacer un where para ver si es que existen los usuarios aquí yo ya estoy en la documentación oficial de Codeigniter y vamos a utilizar un where o sea obtener datos en relación a un match que nosotros le vamos a pasar entonces hay una función de query builder que esto si vas a hacer queries yo te recomiendo usar esta clase mismo Codeigniter lo dice ya que pues te va a ahorrar tiempo en tener que si tú lo haces o sea tú también lo podrías hacer con SQL normal pero la desventaja aquí es de que en cierta manera tienes que tú preparar tus sentencias y tienes que hacer toda esta capa de seguridad extra que lleva esta clase al parecer ya internamente hace todo esto entonces te recomiendan utilizarla y bueno trae muchas funciones que realmente nos van a servir entonces vamos a utilizar this db get where que es esta función que está aquí para poder obtener los datos o verificar entonces como primer parámetro nos pide lo que es el nombre de la tabla yo por acá ya tengo abierta en este caso la tabla usuarios es esta que está aquí y como pueden ver tiene tres registros ahorita no voy a hashear lo que son las contraseñas eso lo vamos a hacer después cuando demos de alta usuarios ya dentro del administrador ahorita solamente vamos a comparar que sean verdad o que se encuentre ese registro ahí ok entonces se llama usuarios y como segundo parámetro nos pide un array si es que tenemos varios comparaciones aquí tenemos que meter las comparaciones en este caso tenemos que decirle por ejemplo el campo correo que sea igual a en este caso usuario lo estamos tomando como usuario entonces lo comparamos con el primer parámetro de la función entonces pasamos un segundo registro al array para que haga un and y también valide o sea que sea un and o sea que los dos tengan que ser válidos entonces aquí metemos lo que es contraseña que el campo se haga contraseña que sea igual a password y bueno en dado caso de ser esto verdadero pues obviamente tendría que regresar los datos el tercer parámetro es un limit este es muy importante que lo pongamos por seguridad si en algún momento llegara a fallar tu hubiera dos registros repetidos que esto obviamente se tendría que evitar pues que te regrese siempre un registro si nosotros no le ponemos el limit pues si llegara a encontrar dos mandaría un array de datos entonces eso tronaría ya tu lógica porque esperaría realmente solamente un registro no esperaría dos registros entonces vamos a asegurarnos que regrese realmente un registro y esto lo podemos guardar en un data vamos a ponerle ok entonces aquí ya se ejecuta lo que es la sentencia lo que necesitamos hacer pues es aquí bueno vamos a depurar a ver si funciona vamos a hacer un pardon y vamos a decirle que si es incorrecto o sea si se regresa un falso pues ejecute esto de lo contrario bueno vamos a poner acá abajo unas pasadas depuraciones entonces aquí puedo regresar data nada más para hacer una prueba entonces vamos acá y vamos a probar vamos a meter credenciales inválidas aquí obviamente ya escribe espera algo pero si ves aquí la petición que está haciendo por debajo del doom no hay ningún error y te está regresando aquí aquí te aparece te regresa algo que aquí que no está encontrando registros vacíos entonces vamos a poner aquí a hacer uso en este caso esto ejecuta la sentencia pero codeigniter proveo o como un tipo de helper que nos ayuda para poder mostrar los datos aquí por ejemplo podemos usar result o podemos usar result array que son funciones que ya convierten esos resultados en datos ya para poder usar entonces aquí podemos utilizar result que al parecer nos regresa un objeto entonces le decimos que regrese data result nos vamos acá para probar revisamos y no nos trae nada entonces vamos a hacer la prueba metiendo una credencial válida aquí por ejemplo luis 1234 1234 revisamos y como se pueden dar cuenta nos regresa ya todos los datos de esa tupla entonces está funcionando de manera correcta nuestra sentencia entonces vamos ahora aquí a hacer una comparación en este caso vamos a hacer que si data result regresa no regresa registros por eso ponemos la negación pues que regrese un falso ok de lo contrario pues debería de regresar los mismos datos el data result que esto lo tomaría pues como un true entonces así es como quedaría nuestro modelo muy sencillito realmente hacemos sentencia comparamos si obtuvo resultados o no y regresaron la respuesta entonces de aquí se va a regresar a lo que es ya nuestro controlador como respuesta tomamos obviamente aquí la respuesta y aquí decimos que si regresa un false debería de entrar en este en este bloque de lo contrario pues seguiría o sea no entraría el if y tendríamos que ya hacer el seteo de sesión etc entonces lo que vamos a hacer aquí es de una vez mandar lo que es el json en code vamos a mandar un json en el que regresemos lo que es el error en este caso aquí podemos manejarlo rápidamente un array donde diga una propiedad mcg y traiga lo que es el mensaje de error el error podemos ponerle aquí este verifique sus credenciales listo ahora este error de alguna manera lo tenemos que obtener en el javascript nosotros recuerden que estamos utilizando en el javascript pues con un control de errores mediante vamos a cerrar la consola mediante el estatus de la cabecera aquí solamente tenemos el 400 que son cuando los campos están vacíos entonces podemos poner un else if y poner un nuevo estatus de tipo 401 ok entonces ya teniendo el estatus 401 que es el que nosotros tenemos que asignar aquí de hecho en el controlador aquí vamos a poner que regrese un estatus 401 y que termine lo que es la ejecución de este método así ya evitamos que se ejecute todo esto que esté aquí entonces en dado caso que pase esto va a mandar un estatus 401 regresa javascript verifica 401 y aquí tendríamos que bueno para poner un ejemplo tendríamos que el respond text tendríamos que convertirlo en un json y poner un console.log json para ver los resultados entonces así estaría funcionando nuestro parece ser que todo está correcto entonces vámonos acá recargamos porque modificamos el javascript entonces vamos a poner una credencial incorrecta y vemos que ya manda el error 401 verifique sus credenciales entonces aquí ya este mensaje pues lo podemos usar ya para poner aquí algún otro objeto en donde de manera en la vista ya se puede ver aquí el mensaje de verificar credenciales pero se dan cuenta ya haciendo la comparación de errores pues ya no manda el error de campos vacíos obviamente cuando manda esto de verifique sus credenciales tendría que ser un mensaje anexo aquí en donde te ponga eso bueno entonces ya tenemos esto aquí ahora vamos a decirle en dado caso que si se encuentre en las credenciales pues no entraría en este if del controlador y aquí tendría que regresar obviamente tenía que reaccionar pero bueno vamos a ponerle aquí vamos a hacer lo mismo pero vamos a poner un mensaje que diga bienvenido ok listo recargamos vamos a meter una credencial válida 1 2 3 4 y aparece el mensaje bienvenido entonces ya estaría en este momento ya funcionando correctamente ya iría aquí a la base de datos verifica que todo está bien y bueno ya nada más faltaría poner el mensaje visualmente y obviamente empezar ya el tema de las sesiones que ya iría aquí abajo ok hasta aquí vamos a dejar el video para no hacer muy largo espero te estén sirviendo este curso suscríbete al canal y bueno dale like si te gusta nos vemos en el siguiente chao chau